bien Strictubers ahora lo que vamos a hacer es esta preciosa caja que ustedes ven que es una caja normalita simplemente la corte al tamaño a la medida que yo quería y bueno pues le di carta pesta el paso a paso es muy sencillo está decorada y como ustedes ven queda preciosa aquí yo guardo mi goma y así es que bueno nada les dejo con este paso a paso para el siguiente trabajo hasta necesitar pues una caja del tamaño que tú quieras pero si no la tienes la puedes recortar yo está la he cortado y esta caja es de fruta es bastante fuerte y lo que vamos a hacer es darle una dos o tres capas de cartapesta a la caja lo que yo voy a hacer es darle una capa de esta pintura de chart pens que yo he hecho casera entonces no tiene por qué hacer pintura de esta yo simplemente estoy probando esta pintura le voy a dar una capa de esta pintura a toda la caja aquí tengo un poquito de pintura fucsia y lo que voy a hacer es ponerle un poquito a esta esponja de esta pintura voy a descargar el pincel y lo que yo voy a hacer es decorar mi caja una vez que se le ha secado la pintura rosa que le daba voy a dar toques de esta manera si quieres lo puedes dejar así pero si quieres también puedes darle también unos toques de blanco en algunos lados para que esto quede pues con un contraste ahí de tres colores ahora yo voy a decorar esta parte de aquí que es la que se va a ver no le voy a poner entera porque como esto es para guardar cosa y esta parte de aquí es la que se va a ver la voy a decorar con esa cinta así es que le voy a poner silicona caliente en toda esta orilla y voy a pegar la cinta y en esta casa estoy guardando mis goma eva y estas cositas que he comprado para hacer cosas así he guardado estos materiales que son muy parecidos bien strip tubers ahora lo que vamos a hacer es este trabajo que ustedes ven queda precioso pero se hace muy sencillo yo lo yo he utilizado un envase de una lata de esta de conserva de metal y lo he utilizado para guardar mis utensilios de porcelana fría como ustedes ven queda muy bonito pero se hace muy muy fácil para empezar este trabajo utilizaremos estas latas que son de conservante y lo que vamos a hacer es quitarle todas las etiquetas la lavamos bien y luego con una pinza un alicate que sea más grande que este yo estoy utilizando este porque no tengo otro aquí ahora lo que vamos a hacer es doblarle toda esta parte de aquí para que este filo que ustedes ven aquí no nos corte después ni nos dañen nuestros materiales que pongamos aquí luego con una lija vamos a lijar para que este metal absorba mejor la pintura después que tenemos todo lijado lo que vamos a hacer es darle una capa de pintura oscura yo voy a utilizar un color malva intenso ahora aquí tengo un poquito de agua tengo aquí un poco de pintura blanca que voy a mezclar con esta agua porque no quiero que la pintura esté 100% pura y además a esta pintura le voy a echar una gotita de la pintura con la que pinte este envase y entonces le voy a dar una capa solo una de esta pintura a todo este envase y ahora que se ha secado la pintura rosa lo que yo voy a hacer es ligar un poco para que salga el color de abajo luego de lijar le vamos a pasar un trapo húmedo para limpiar todos los restos de porno y a este de aquí le voy a colocar esta tira le voy a poner un poquito de silicona caliente por aquí y se la voy a colocar en toda la orilla y también le voy a pegar estas mariposas qué bueno que yo la compré en un bazar y les las voy a pegar de esta manera está aquí y encima le voy a pegar la otra aquí voy a guardar todos los materiales que son para trabajar con porcelana fría o para tallar bien estrictos ahora lo que vamos a hacer es esta preciosa cesta que está hecha con un envase de pintura y lo bueno es lo fácil que se hace yo la he utilizado para guardar mi cinta americana o cinta de carrocero y también para pegamento de contacto y pegamento en barra bien esta es la lata de pintura que yo voy a reciclar y voy a aprovechar que tenía este papel que viene pegado flojo y se lo voy a retirar después que yo he quitado el plástico lo que estoy haciendo es lijar con esta lija y una vez que he lijado voy a limpiar todo esto con un trapo aquí tengo papel de regalo lo que yo voy a hacer es cortar este papel en trocitos aquí tengo pegamento de papel y lo que yo voy a hacer es ponerle un poco de pegamento de papel a esta cesta y le voy a ir pegando los trocitos de papel de regalo que he cortado anteriormente y ahora para ponerle a esto esta parte de aquí porque no lo voy a hacer es ponerle a no podemos dejar eso así porque va a ver se va a el feo vamos a coger un trocito de papel así en tira y vamos a pegar y voy a empezar desde aquí aunque luego voy a tratar de tapar esta parte de aquí le pongo un poquito de tira luego le voy a poner pegamento por aquí y por aquí abajo para que el papel se apriera bien y voy a seguir envolviendo de esta manera la parte de aquí donde tiene curva la vamos a dejar para ponerle una tira de papel más fina para esto aquí tendremos que poner trocitos de papel muy finitos estricto ver el siguiente trabajo es un reciclaje de lata de leche de esa de metal bueno de aluminio o de metal y está bueno como ustedes ven la tapa tiene unos huecos porque me quedo pequeña yo no quise hacerla otra vez como ustedes ven está preciosa y se hace súper fácil lo bueno es que se hace súper fácil yo lo he utilizado para guardar unas cuentas unos collares que tengo por ahí bien esta es la lata que yo voy a reciclar ahora y bueno yo la encontré así tal cual está entonces si no quieren hacerse daño con esto aquí aunque ya está un poco ya está un poco arreglado simplemente con un alicate una pinza vamos a tratar de que esto se quede todo lo más cómodo posible para que no nos hagamos daño con esto aquí o con un martillo martillamos todo esto si ustedes quieren esta lata con tapa simplemente lo que van a hacer es marcar en un cartón la boca de la lata también le van a dar un aumento de más o menos dos milímetros hacia afuera para poder cerrar esto bien lo van a van a marcar en una tira de cartón el borde que ustedes quieren dependiendo del ancho yo esto me sobró de otro trabajo así es que decidido cogerlo así tal cual está para no trabajar mucho y simplemente vamos a pegar esta tira en el cartón con la pistola de silicona llegando ya que al final simplemente vamos a poner silicona caliente en todo esto aquí y vamos a pegar ahora lo que yo voy a hacer es darle una capa dos o tres capas de cartapesta esto con engrudo casero y papelito pues con papel de este vamos a darle dos o tres capas a la tapa y para continuar nuestro trabajo vamos a unir dos tubitos de papel y lo que vamos a hacer es colocar esta tira de papel la vamos a pegar con silicona caliente vamos a cubrir toda nuestra lata con estas tiras de papel de esta manera y yo lo estoy pegando con silicona caliente porque el pegamento en esto es muy resbaladizo pero a mí me gusta más el pegamento siempre llegados a este punto lo que vamos a hacer es seguir envolviendo vamos a girar nuestro trabajo de esta manera y vamos a seguir envolviendo ahora que se ha acabado tu tubito de papel lo que vas a hacer es seguir aumentándolo poniéndole un poquito de pegamento en la punta al que vas a unir y lo introduces dentro del otro y continuamos pegando hasta llegar a la parte de arriba ya que yo tengo esto cubierto tengo aquí una mezcla de engrudo casero con pegamento y lo que estoy haciendo es darle una capa de esta mezcla para que esto para que este papel tenga dureza y firmeza bien y después que ya esto se ha secado lo que vamos a hacer es darle una capa de pintura blanca aquí tengo un poquito de cera para mueble y patina color siena natural y lo que yo voy a hacer es mezclar la cera con la patina de esta manera también tengo un poquito de patina roja que la voy a mezclar con cera para calzado perdón este será para calzado la voy a mezclar también puede ser cera para mueble aquí están a la talla que se le ha secado la pintura blanca y lo que yo voy a hacer es darle de esta patina y rápidamente voy a retirar y como yo quiero que esto me quede un poco anaranjado le voy a dar toques de este rojo pero a este le puse más cera que al otro para que no sea muy profundo ahora lo que yo voy a hacer es decorar esto con esta servilleta yo ya le quité la parte de detrás esta que no vale y le voy a poner pegamento para papel con la blanca para papel en donde voy a pegar la servilleta el siguiente trabajo es el reciclaje de una lata de pintura redonda de pegamento perdón redonda que bueno como ustedes ven queda muy bonita aunque la cinta se me quedó un poco torcida pero como es para guardar cosas está preciosa y se hace muy muy fácil yo la estoy utilizando para guardar círculos y cuadrados de papel que he hecho en algunos trabajos que me han sobrado y aquí los tengo yo no tiro nada yo todo lo guardo como ustedes ven queda muy bonito para este trabajo yo voy a utilizar este envase de pegamento el cual ya yo le quite todo lo que pude de este papel también lo he lijado un poco y bueno lo he lijado tanto por dentro como por fuera también he marcado aquí en este cartón lo que es la boca de este envase y le di aproximadamente medio centímetro hacia afuera para que esto pueda cerrar bien y luego que lo tengo así marcado yo esto lo hice dibujándolo así con el lápiz después que lo tengo marcado simplemente voy a cortar con el cúter aquí tengo el círculo y aquí tengo una tira de cartón que me sobró de otro trabajo y lo que yo voy a hacer es pegar esta tira en todo el alrededor de este círculo formando lo que será la tapa de este cubo que estoy haciendo que estoy preparando y cuando vayan a pegar tienen que ir doblando esto de esta manera para que se pueda adherir bien a este círculo en el final lo que voy a hacer es poner un poquito de silicona caliente en esta parte de aquí y voy a sostener hasta que esto se quede pegado y esta tapa yo la voy a endurecer con engrudo casero y este papel fino para hacer este trabajo rápido si no tienes papel fino como éste puedes utilizar servilleta a esto como es plástico y le cuesta más adherirse el papel le voy a poner primero pegamento puro y luego le voy a dar una capa de carta pesta sólo aquí arriba y en los otros lados le voy a poner el papel como lo puse con la tapa y ahora lo que yo voy a hacer es pintar y le voy a dar una capa de pintura negra bien ahora lo que vamos a hacer es repintar es decir yo no voy a dar pinceles secos sino que prácticamente voy a pintar todo esto otra vez con este tono morado para pero no voy a tapar todo y esto yo lo voy a decorar con esta pegatina que compré en 50 céntimos me parece y simplemente le voy a pegar de esta manera la pegatina y esto yo lo voy a decorar con esta pegatina que compré en 50 céntimos me parece aquí voy a guardar estos tubitos de papel bueno esto cuadrado de papel bueno estrictos hemos llegado al final de nuestro tutorial quiero agradecer a todos ustedes que hayan llegado a esta parte que es el final muchas gracias en el al final del vídeo les voy a dejar unos cuantos vídeos relacionados con este por si les interesa y les dejo nos veremos bueno olvide decirle que un beso y un abrazo enorme y nos vemos en el próximo tutorial bye bye